¿Qué dice hoy tu café? ¿Qué dice hoy tu amanecer? ¿Acaso ves el mismo sol? ¿O tú no ves el mismo brillo? ¿Qué hubo ayer? ¿O qué pasó? ¿O qué dijo el trabajo? ¿No estás consciente de que ya no estoy? ¿O cómodo de estar solo? Si me ves finge ignorarme, pasar a tu lado será igual que ayer Lo que hubo nunca fue lo esperado Así que se valió equivocarnos Ahora sí nos tocó saludarnos Decir adiós y seguir caminando Sé que mi piel pide tus abrazos Pero no dejaré que vuelva a haber Esperanza enlace del alimento Que no me hace crecer No importa que tan cerca estés Lo que busco sé que lo encontraré A mil kilómetros quizás Pero no está en mi zona de comodidad Si me ves finge ignorarme Pasar a tu lado será igual que ayer Lo que hubo nunca fue lo esperado Y sé que se valió equivocarnos Aún así nos tocó saludarnos Decir adiós y seguir caminando Lo que hubo nunca fue lo esperado Sé que mi piel pide tus abrazos Pero no dejaré que vuelva a haber Esperanza enlace del alimento Esperanza enlace del alimento Que no me hace crecer Yo desde antes había pensado en cortar Solamente que se me hacía inconcebible Pensar en mi vida sin esa persona Me había hecho tantas ideas Había pensado en otros futuros Pero nunca sin él Siento que me había olvidado de mí Uno de los aprendizajes más grandes Fue saber que amor También es decir adiós Los finales son un nuevo comienzo Duele porque no hay crecimiento Que venga sin dolor Pero saber que ahí mismo En ese dolor También hay paz Me permitió quererme a mí Quererme a mí misma antes que a nadie Y ahí encontrar La esperanza De volver a amar